hola sagitario soy maya luna y esta es tu lectura del 10 al 16 de enero veamos sagitario que tiene que decir el tarot para ti en esta oportunidad y comienzo con tu lectura general para ver cómo están tus energías o cuál será ese acontecimiento más importante que se va a manifestar luego sagitario comenzar comenzaremos a ver escenarios mucho más específicos como el dinero el trabajo y por supuesto el amor a ver ya estoy lista veamos ok sagitario aquí veo bendiciones en tu vida vas a recibir como un dinero extra ayuda o un regalo aquí hay algo bonito que vas a recibir y esto tiene que ver con una persona que tiene cierta influencia económicamente está estable o en su área de trabajo es como muy reconocido seguramente va a ser un hombre lo veo con mucha fuerza la carta del emperador suele hablar de una imagen masculina de fuerza de poder de influencia de buena posición o por lo menos una una posición en la que tiene el respeto de las personas que están alrededor respeto y reconocimiento en lo que se dedique veo que vas a recibir bendiciones como un dinero extra y de alguna manera esta persona está como como abriéndote los caminos o está o es el proveedor de estas bendiciones o de alguna manera te conecta con esas bendiciones que van a estar llegando a tu vida por otro lado sagitario aquí hay como una sensación no sé como de soledad hay como una sensación también de tristeza y ahí fíjate hay también un una persona y esto sí lo veo en el tema del amor en el tema de las emociones que no está cerca o hay una sensación de soledad y quiere llenar ese vacío de alguna manera con un obsequio con un regalo sin embargo yo veo aquí sagitario que si tú lo recibes con las manos con las manos extendidas muy agradecido pero tú quieres ir más allá de un simple un buen simple buenos días un simple gesto ya sea sobre todo si es material tuve veo la carta del ermitaño me dice que tú quieres ir más allá y de alguna manera esta persona este es su lenguaje del amor o por lo menos su forma en este momento de manifestarte bueno lo importante que eres en su vida o manifestar manifestarte pues el aprecio o el respeto que te tiene porque te hablaba de esto si ya lo veo puntualmente en la parte emocional aunque bueno sagitario tú quieres ir más allá pues tú quieres presencia tú quieres si tuvieses que elegir seguramente entre la parte material y la presencia de esta persona estoy segura que elegirías la segunda opción pero vamos a seguir viendo sagitario vamos a comenzar a ahondar en temas mucho más específicos para darte señales más claras en tu lectura veamos que dice el tarot signo de fuego para ti ok en cuanto al dinero sagitario mira las cartas te están invitando al balance al equilibrio ahorrar comienzas a comprar y me lo merezco me lo merezco entonces revisa aquí más allá de que si te lo mereces o no lo que te quiero decir sagitario es que revises si es el momento de tomar esa decisión es el momento de invertir esa cantidad de dinero es el momento de hacer esa compra es el momento de verdad de dar ese paso en cuanto a tu economía las cartas no me hablan de una energía de austeridad ni de escasez no me hablan de una energía en la que necesitas ser un poco más organizado con tus finanzas necesitas ahorrar un poco más y aquí hay como no sé cómo te veo balanceando una situación seguramente para tomar una decisión no te extrañes sagitario que en estas próximas semanas en estos próximos días tengas que tomar una decisión en la parte laboral en cuanto a tus finanzas específicamente la respuesta la vas a encontrar si no te precipitas la respuesta la vas a encontrar en ese balance en ese equilibrio escuchando esa voz interior aquí yo veo que si tú quieres invertir quieres dar un paso si muchos de ustedes están en tener una entrada extra tienes una decisión que vas a tomar sagitario y te digo si lo haces analizando ok y cuál sería el peor escenario cuánto tengo ahorrado en caso de que el retorno de inversión no sea tan inmediato como yo deseo qué pasa ante el peor escenario cómo cómo podría responder yo hazte todas esas preguntas sagitario y veo que vas a encontrar claridad la claridad la encuentras haciéndote ese haciendo esa terapia de introspección y veo que vas a acertar allí en la decisión que tienes que tomar pero no te aceleres no te aceleres en dar una respuesta porque allí es donde puedes cometer el error vamos a hablar ahora del amor sagitario veamos qué tiene que decir el tema de las relaciones los sentimientos ok mira nuevamente el tema de la economía pero vamos a vamos a comenzar por el principio en cuanto a las parejas si ya tienes a alguien en tu vida novio novia estás viviendo con alguien casado casada aquí yo veo hay un triunfo que viene que se da en otra tierra o viene de otra tierra una buena noticia qué quiere decir esto un viaje en el que te van a dar una noticia recibes esta noticia planificando un viaje algo que tiene que ver con otro lugar o la noticia viene de otro lugar aquí yo veo hay una victoria para las parejas hay como no sé como la posibilidad de una compra y venta como algo importante que se les va a dar a ustedes como pareja y de alguna manera esto está conectado con otro lugar con un viaje por allí va la cosa sin embargo fíjate nuevamente la carta del 5 de oro te dice que puedes estar por un momento de bueno de euforia de me lo merezco vamos a comprar esto entonces revisa muy bien sagitario si es el momento de dar esos pasos ustedes como pareja porque veo que el presupuesto puede estar como desequilibrándose un poco veo que puedes estar haciendo gastos excesivos y además aquí hay como unas ganancias como un pago como una retribución que puede tardar un poco y quizás si tú estás haciendo un gasto ahorita porque estás pensando bueno no lo sé el 20 de enero el 30 de enero me va a llegar este dinero y con eso puedo solventar prepárate para los imprevistos prepárate para algún retraso por eso te decía toma tus previsiones y no vayas a quedar alcanzado con tu presupuesto porque estos retrasos pueden generar cierto desequilibrio en tu economía entonces el momento de tener ese colchoncito allí de ustedes como pareja para que este retraso o digamos que este bajón en cuanto a la economía los afecte en menor medida posible sagitario ahora voy con los solteros vamos a ver para los solteros sagitarianos que dice el tarot por supuesto específicamente en temas del amor ok sagitario sagitario veo que vas a vivir días de mucha sensibilidad aquí la carta del sacerdote me dice tú vas a tomar una decisión sagitario en los próximos días aquí hay como una tristeza y como unas lágrimas como una sensación de que ya no puedes soportar más una situación y tomas la decisión de hacer un cierre un antes y un después veo que dejas atrás una persona una situación que definitivamente ya sientes que es el momento como de liberarte pero fíjate que la carta del sacerdote me dice que hay como una bendición que va a llegar a tu vida en el momento en el que tú tomas esta decisión sagitario prepárate para los cambios inesperados qué quiere decir con esto que esta situación puede transformarse puede revertirse a favor tuyo o sencillamente dejas atrás algo que te limitaba y ahora comienzas a ver que que de verdad esa decisión tenías que haberla tomado hace mucho tiempo porque ibas a comenzar mucho antes a ver los resultados positivos con esa persona a la que le vas a poner como un punto y final o con una nueva situación la carta del sacerdote te dice tienes que tienes protección divina tienes la claridad y el ímpetu que necesitas para tomar esta decisión no fuerces no trates de forzar ahorita esta situación pensar si esta es la de no 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 esto va a fluir tú vas a tener todos los las herramientas los elementos sobre la mesa sagitario para tomar la decisión en el momento en el que la tengas que tomar y tendrás las suficientes razones para decir esto es lo que quiero y hoy tomo la decisión y sobre todo la manifiestas porque veo que más que tomar una decisión a lo mejor ya tú lo sabes pero lo manifiestas y esta decisión la tomas tú y tiene que ver con un corte por otro lado fíjate aquí hay como una batalla entre los sentimientos el orgullo entre la razón y el corazón entre lo que quiere hacer tu corazón pero la razón te dice no no está bien y bueno allí te veo con ese dilema sagitario en la noche antes de dormir pensando en una situación me parece que después que tú tomas la decisión que te veo muy firme en ese momento luego sagitario como que comienzas a dudar sobre será que me precipité y si le doy una nueva oportunidad mira esta carta de el el papa el sacerdote te dice estás tomando la decisión correcta no mires atrás sin embargo yo te digo algo para muchos de ustedes esta decisión no es del todo del todo definitiva pero tampoco pueden revertirla al segundo día es un momento de equilibrar tus emociones es un momento de ir hacia adentro es un momento de esperar que las aguas se calmen espera unos días y allí tú vas a sentir si de verdad sigues dispuesto a cambiar de decisión o definitivamente los días te demostrarán que hiciste la mejor elección tomaste la decisión correcta entonces en esos momentos de angustia sagitario y escúchame muy bien por favor en esos momentos antes de dormir en los que comienzas a pensar ay es que lo extraño la extraña no evita evita revertir una situación evita forzar una situación evita escribir llamar y espera que las aguas se calmen porque para muchos de ustedes como les dije esta situación se puede revertir a favor pero si tú muestras debilidad o muestras inseguridad por lo menos al segundo día tan rápido sencillamente la otra persona va a ver esto como un berrinche vamos a ver sagitario que más dice el tarot para ti sí a ver sagitario aquí veo una persona sagitario de que se alejó o de la que tú te alejaste no necesariamente estoy hablando de la misma persona anteriormente y veo que se alejaron por una por una situación que venía de la razón y no de las emociones qué quiere decir esto a lo mejor ustedes se querían pero mira porque tengo que viajar porque esto no está funcionando porque estamos peleando mucho porque tú estás casado y yo no quiero esto para mi vida es decir como que se sentaron a conversar o sencillamente la conclusión se tomó desde la razón y no desde el corazón desde el corazón hubiese sido no me importa que estás casado yo igual quiero seguir contigo a pesar de que me hagas daños esa es una decisión que se toma con el corazón con la razón es oye esto sabemos que no va a funcionar vamos a dejarlo aquí veo que a partir de esa situación se hubo como cada quien toma un camino tú te alejaste o se alejó esta persona ahora te digo algo este ciclo no se ha cerrado y prepárate para tener noticias de esta persona o de esta situación en los próximos días o en las próximas semanas y aquí yo veo como un mensaje bonito un mensaje que te llegan a como de optimismo de alegría y pueden estar removiéndose ciertas emociones por allí y para otros se trata de una invitación aquí yo veo que hay como luces hay algo bonito hay como no sé como un agasaje como que esta persona procurará un escenario en el que tú te sientas mira como un rey o como una reina así que no necesariamente veo energías de reconciliación aquí pero sí de una historia que no se ha terminado y se va a reabrir próximamente a ver sagitario vamos a sacar tres cartas más para ir cerrando tu lectura y darte tu consejo de la semana ok sagitario fíjate te hablaba de esperar a que las aguas se calmen porque estás ahorita como muy desanimado te veo viendo el vaso medio vacío entonces ahorita cualquier oportunidad que llegue cualquier situación o que tú pretendas como forzar sencillamente vas a estar como viéndole siempre la parte negativa es un momento como de ir hacia adentro y es de esos días sagitario en los que uno tiene que decir estoy en huelga emocional sencillamente voy a dedicarme estos días voy a dedicarme esta semana a mí voy a comprarme algo lindo voy a redecorar mis espacios voy a hacer feng shui que sé yo es un momento de ir como hacia adentro es un momento de estar allí como como con ese corazón allí resguardado veo que llegan noticias sobre esta situación que te puede tener como triste en sensación de soledad melancólico o incluso preocupado ansioso por alguna situación la carta de la sota de copas me dice que llegan noticias que te dan como claridad como una mayor perspectiva pero no las procures tú espera a que la otra persona tome la iniciativa o espera que las aguas se calmen y ahí tú vas a poder ver el escenario mucho más mucho más tranquilo te decía lo del desánimo porque desde la sensación de soledad y de desánimo sagitario tú puedes estar buscando cualquier opción cualquier mira cualquier persona que se parezca cualquier pretendiente por allí y no te va a llenar entonces sencillamente te vas mira como que te vas a enrollar aquí vas a hacer del problema un problema mucho más grande y si bueno al final del día lo decides habla claro con esta persona y dile mira tengo ahorita un problema una situación sentimental que no he resuelto o sencillamente dile mira vamos relajados no no vamos a tener hijos no nos vamos a casar porque siento que en un momento de debilidad y de soledad puedes estar ofreciendo cosas o te puedes estar involucrando en una situación en la que bueno sencillamente no 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 te ves pues no te ves atado esta persona ok sagitario ahora sí te voy a dar tu guía tu arcano tu consejo de la semana con este otro tarot vamos a ver cuál es tu carta sagitario fíjate sagitario cómo son de exactas las cartas y te sale el arcano de momento a momento este arcano sagitario te está invitando a no acelerarte a no precipitar ninguna situación a no tratar de forzar nada e ir momento a momento si estás tomando una decisión tómate tu tiempo para manifestarla si ya tomaste la decisión antes de sentir que tomaste la decisión incorrecta tómate unos días para ver cómo se desenvuelven las cosas no trates de forzar no trates de llegar cualquier oportunidad que llegue para que simplemente sentir que no estás solo o simplemente sentir que bueno que es mejor alguien que nada no la carta del momento a momento te dice que irás encontrando la solución la claridad el día a día te va a ir mostrando o vas a encontrar día a día las fuerzas para seguir así que no te preocupes tanto por lo que viene a futuro preocúpate hoy por hacer lo que tengas que hacer hoy por tomar esa decisión por estar bien hoy y no vayas a forzar una situación porque te veo aquí como ay pero por qué lo dejé mejor la escribo porque la dejé no 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 usted con calma sagitario que va a saber que el día a día cada día traerá una solución diferente o traerá una visión una una apertura diferente para ti ahora sí sagitario espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho yo te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado sagitario que tengas una estupenda semana y